Viene Japón, la pelota viene hacia delante, la corría a buscar en zona de ataque, mi toma, marca bien Uruguay, la tiene Ugarte, Ugarte la cambia, la pelota a la punta derecha, el paso viene para que la tenga en zona de ataque, Gómez, ataca Uruguay, sigue Gómez con la pelota por la punta derecha, sigue Gómez, vira al centro, al área, saca la defensa, y queda para el verde, pego horizontal, cabezazo, gol, 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 gol de Uruguay, gol de Uruguay en la mañana de nuestro país para empezar bien, Palmar de pie a la derecha, de volea, la pelota, el horizontal, y otra vez el de cabeza, más rápido que todo, Valverde, Valverde, Federico, el capitán, Uruguay, Uruguay que no nirá, Uruguay 1, Japón 0, abre la cuenta la selección uruguaya en fecha FIFA, amistoso internacional Ernesto Ortiz. Y parece que no, no es el mundial, pero es un partido internacional y se saca la mufa a Valverde, le pegan el palo otra vez la pelota, pero esta vez pudo tomar el rebote y mandarla a guardar. Que no merecía, el joven capitán de la selección uruguaya, gana Uruguay 1 a 0, había hecho algún mérito, sobre todo por la tenencia del balón, y vio que yo me quedé callado cuando usted me dio intervención, porque yo voy a jugar adelante, usted me entiende, entonces tenía que esperar. Sí señor, ataca Japón, pasa a ganar Uruguay, Uruguay 1, Japón 0. ¡Gracias!